Totalmente, la conquista del ser es un proceso que nosotros tenemos que ir instaurando dentro de nuestra vida, por eso es una conquista, es una conquista de ti mismo, donde descubres que hay cierto afán, cierta idea, cierto obstáculo que uno mismo se ha generado, dice la Biblia, pones allí tu bandera, haces allí como un pacto, haces allí un trabajo, digámoslo así, donde pones una nueva marca o un hito de trabajo en el cual estamos cada uno de nosotros metidos, porque sin lugar a dudas como lo han comentado grupalmente, eso es un proceso diario, es un trabajito diario, donde no te puedes descuidar, o si te descuidas, pues ya sabes que va a haber allí algún cierto desnivel o desequilibrio, y bueno, este justamente, como dice Martín, pues no juzgarnos tan duro en ese proceso, sin lugar a dudas, pero es de estar firmes con ese propósito, con esa intención, con esta fórmula de llevarlo a cabo, esto es justamente lo que nos da el maestro Maitreya, solamente díganme si se escucha bien, si se mira bien, si ya está todo correcto para ustedes para avanzar con lo que tenemos previsto, y que podamos tener más de todo este objetivo, entonces tenemos un solo camino, el maestro Jesús lo experimentó, lo vivenció en primera persona y por eso él pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, entonces allí es justamente que nosotros podamos ver como todas nuestras historias de vida, desde que nacimos, desde nuestros episodios, desde que nos fuimos desarrollando, nuestros momentos, verdad, donde nos conectamos con estas enseñanzas, el reconocimiento de la presencia divina, nuestros ámbitos laborales, personales, como malabariamos todo eso, verdad, como nosotros somos seres tan integrales, digámoslo, tan diversos, pero que al mismo tiempo todo eso solamente tiene unión en nuestro ser, simplemente nuestro ser, y el reconocimiento de ese ser, de esa presencia de vida, es justo lo que tiene todos los cables amalgamados, tiene todo unido, todo unido en uno, y ese uno somos nosotros, y la realidad es que nada de eso sería posible sin el ser, pero que pasa que nos vamos en esas búsquedas externas, de pronto nos vamos y nos perdemos por allí en la idea de que estamos persiguiendo un mejor trabajo, de que estamos persiguiendo una casa, de que estamos persiguiendo un auto, de que estamos persiguiendo un amor, de que estamos persiguiendo un dinero, y se nos olvida el centro, verdad, nos vamos por ahí por las ramas, nos vamos ahí de rameros, verdad, y nos perdemos de pronto, cuando en realidad en el ser, y en esa conquista está lo que nosotros más deseamos en nuestra vida, y entonces es un trabajo por supuesto de regresar a esa sabiduría, y entonces solamente tenemos un solo camino para lograr la paz, para lograr el orden divino, para lograr la salud, para lograr la libertad, para lograr el suministro, la victoria, y la conciencia del yo soy, y ese camino es la conquista del ser, si tú conquistas tu ser, vas a conquistar todo lo demás, por supuesto el ser, es nuestro, nuestra vida, nuestro propio yo soy, nuestro espíritu, nuestra esencia, y cómo se conquista el ser, bueno, en metafísica lo estudiamos con el famoso factor 21, que son los siete principios universales, los siete rayos y los siete cuerpos, y un ser humano que logra, digámoslo así, concienciar los siete principios, los siete cuerpos y los siete rayos, logra esa conquista del ser, digámoslo así, es un ser que vive con una mente pensando y transmutando todo lo negativo en positivo, que vive en la observación y el cumplimiento de causa y efecto, con una vibración siempre buscando hacia arriba, con un ritmo, digámoslo así, perfecto, una persistencia, una constancia en esa búsqueda, con una polaridad o un entendimiento de que existen esos dos polos, justamente para observar en cuál estamos y cómo pasarnos al opuesto, en una generación constante de bien, de amor, de paz, de fe, y en el seguimiento de este principio de correspondencia, ¿verdad?, como es adentro, es afuera, y si mi ser tiene la verdad, yo me anclo en esa verdad, que es todo lo perfecto, todo el bien, toda la salud, y yo quiero conquistar ese bien, ese paraíso, esa paz, y allí es donde uno se pone firme, como lo hemos recabado aquí a través de todo este proceso, allí también entonces están los siete rayos, donde está la fortaleza divina, el amor divino, la sabiduría divina, la pureza y la belleza divina, la prosperidad, la salud y la vida, y la libertad y el orden, y están también los siete cuerpos, los cuatro inferiores y los tres divinos, o la Santísima Trinidad, los cuatro inferiores son los que tenemos aquí trabajando, que son el mental, el emocional, el físico y el energético, y justamente eso se logra por medio de la Santísima Trinidad, que es el amor, la sabiduría y el poder, concentrados en eso, o activando esos tres en el cuatro, verdad, que sería este nivel séptuple de trabajo, entonces, la realidad es que nosotros tenemos mucho que trabajar, un día le preguntaron al maestro Ramana Maharshi, ¿cómo hacemos para llevarnos bien con los otros, amado maestro? y el amado maestro les contestó, ¿cuáles otros? Todos somos uno. Y ahí se queda trabada la transmisión, ¿cuáles otros? Solo eres tú, solo eres tú y tu conciencia, solo eres tú, lo que tú estás escuchando solo eres tú, no existen las otras personas, no existen las otras situaciones, no existe a lo que le echamos la culpa, existe una observación de principios y ya, entonces, la conquista del ser es saber, y ese es el yo soy finalmente, eso pasa por fases, los grandes maestros que han concebido todo ese proceso son, Patanjali, que dio los llamados Yogasutras o los ocho pasos del yoga, para lograr el desenvolvimiento del ser, el maestro Jesús con las ocho bienaventuranzas, que no por casualidad también, el maestro Gautama, dio el noble octuple sendero, todo lo que tiene que ver con la conquista del ser, está marcado en ocho, digamoslo así, sutras o en ocho enseñanzas, que allí es donde todos en algún momento vamos a tenerlas que practicar, todos en algún momento vamos a tener que lograr esas ocho, ocho por tres, ¿verdad? Esas ocho claves en las distintas versiones, digamoslo así, para esa conquista auténtica, entonces detrás de eso por supuesto, ha estado el maestro Maitreya sin lugar a dudas, y quien logra esa conquista, se vuelve un loto crístico, se desenvuelve su loto crístico, así como vemos los pétalos que están en la base, se desenvuelve en el corazón, un loto de tres por tres, de un cuatro por tres, de pétalos, ¿verdad? Tres pétalos emocionales, tres pétalos mentales, tres pétalos físicos y etéricos, y tres pétalos en el centro espirituales, y eso es lo que se denomina la autoconcienciación, es esa llamada conquista del ser, o la realización del ser, o la autoconquista, o ser un ser realizado, entonces, eso es un proceso por supuesto, donde nos dice el maestro Maitreya, número uno, o A, dirijan todos sus recursos a la conquista del ser, y permitan que cesen todas las demás luchas, qué interesante esto, si queremos pelearnos, si queremos encaramarnos, si queremos hacer berrinche, hay un mundo de cosas para hacerlo, si quieres usar tus recursos para enojarte, enójate, y qué es lo que necesitas después, puedes ir al hospital, porque empiezan las llamadas inflamaciones del cuerpo, y entonces tienes que ir al médico, que más confianza le tengas, a que te dé alguna terapia, y entonces ahí usas tus recursos en tu enojo, y ya, qué más quieres pues, o usualmente también, verdad, este, las emociones desgastan muchísimo, y andar muy emocional, también desgasta los recursos, o desgasta la prosperidad, cuando falta paz, falta la prosperidad, entonces vas a gastar, o vas a desgastar, desgastando tu paz, vas a desgastar todo tu suministro económico, tan tan, la vida nos demuestra, que todo afán, toda búsqueda, todo, toda cosa que, que querramos usar nuestros recursos, fuera de esto, fuera de esta autoconquista, como dice el dicho, no te rinde, no se aprovecha, no rinde su beneficio, se pierde, se desgasta, desaparece, ni nadie lo disfruta, pero todo lo que tú haces, todos tus recursos económicos, de tiempo, de energía, de atención, de concentración, que son en realidad, los más importantes, que usas para este trabajo, de observar, que está pasando, como me observo mentalmente, emocionalmente, como practico el rayo azul, como soy cada vez más fuerte, más positivo, todo eso, si, hace, digámoslo así, el objetivo de tu vida, hace la conquista del ser, y mediante esa conquista, vas a conquistar todo lo demás, y ahí está verdad, sentir en tu corazón, esa certeza, sentir a Dios dentro de ti, impulsándote, que puedes conquistarlo todo, que puedes hacerlo todo, que puedes lograrlo todo, todo lo que te corresponde, verdad, porque yo hablaba con Martín, el otro día, y le dije, Martín, si yo me quisiera poner un tutú, y bailar ahora como Billy Elliot, el lago de los cisnes, pues como para qué, verdad, o sea, para qué uso mi yo soy, mis decretos, y todo eso, para algo que bueno, ni me nace, ni, ni, ni va mi corriente de vida, o mi encarnación, para ese, ese ámbito, o sea, a veces queremos cosas de ensueño, y a lo mejor ese sería un sueño, un sueño jarocho, verdad, tal cual, un sueño jarocho, que no tengo, pues, pero así, a veces, la mayoría de nuestros sueños jarochos son así, son afanes, sin ningún propósito interior, entonces, no se cumplen, por sanidad, y sufrimos, por, por, por andar de, de jarochos, verdad, o sea, la realidad es que, eh, el afán se consume a sí mismo, se sufre por ese afán, no se va a lograr, porque no corresponde con tu corriente de vida, y uno sigue allí, en esa, en esa búsqueda, y es allí, donde uno requiere justo, una autoconciencia, una observación de nuestra encarnación, de, de, para dónde van los tiros, verdad, para, eh, que, ahora sí, que para qué somos buenos, para qué puedo servirle, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, y la vida, la gente, los amigos, nos dan luz verde, el yo soy, nos dices por aquí mijo, ni le busques por otro lado, pero bueno, hay de ti, verdad, eh, tú tienes libertad, y puedes elegir, y ahí está, y si yo quiero andar por tutú, yo, más bien, si yo quiero andar con tutú, con vestido de bailarina, todo el día, pues allá, verdad, yo tengo esa libertad de hacerlo, no los voy a invitar, a que me vean vestido de tutú, por la vida, pero tengo esa libertad, pues, y nadie me la puede quitar, igual ustedes, pueden hacer lo que quiera, su, regalada, gana, gana, verdad, en el, en las palabras más, menos altisonantes posibles, entonces, cada uno, tiene ese poder, pero ahí está, verdad, cuando tú descubres, es dentro de ti, que tienes esa fuerza, tienes esa energía vital, tienes ese don, de vida, listo, que está buscando, cómo propulsarse, y lo usas, acorde, con ese propósito del ser, todo, se reivindica, todo, rinde, todo funciona, todo prospera, todo avanza, y ahí está la clave, verdad, todos los milagros, ocurren, como decíamos, y la segunda cuestión, que debemos observar, además de dirigir, todos nuestros recursos, a esa conquista, es, enfrentar cada experiencia, con el único propósito, de conquistarnos, a nosotros mismos, o sea, lo que me pasó hoy, ah, cómo con lo que me pasó hoy, me observo, cómo con lo que me pasó hoy, yo me llego a mí mismo, y digo, ah, cuál es el camino, cuál es mi camino, cuál es mi verdad, cuál es mi vida, y que todo lo veas, como tú mismo, en este trabajo, de conquista, de ti mismo, y ahí está, muy sencillito, dirigir todos nuestros recursos, a esa conquista, y pensar, que todo lo que nos ocurre, es para que nos logremos, esa conquista, y cómo nos conquistamos, con todo lo que nos está ocurriendo, el señor Maitreya, nos lo pone muy sencillito, así, si nosotros, trabajáramos en eso, por supuesto, cada vez más personas, se salvarían también, en ese propósito, simplemente, tu vida de ese modo, inspiraría a más personas, y más personas, se pondrían así, justamente, en su propio camino, en su propia verdad, en su propia vida, con su yo soy, que ese es el gran asunto, nadie tiene por qué, andarse metiendo, en la vida del otro, eso es lo que en verdad, quiere decir fornicar, si tú quieres fornicar, con otro, métete en su vida, métete a ver qué anda haciendo, cuéntale a ver qué hace, cómo piensa, cómo vive, de metiche, como decimos en México, ¿verdad? Pero no, si tú quieres lograr el yo soy, céntrate en ti, aplica lo que dice Connie Méndez, yo paso tanto tiempo mejorándome, que no tengo tiempo de ver, qué hacen los demás, y ahí los demás, yo les diría que hasta son los hijos, hasta son los padres, hasta son los hermanos, hasta es la pareja, nada, todo se trata de ti, cuando se logren suficientes células, en sintonía colectiva, los maestros ascendidos, podrían enfrentar, todas las demás experiencias terrenales, a través de ustedes, y eso es justamente, lo que vamos a ver, en la próxima reunión, de Dulce Misterio de la Vida, basado en este libro de Maitreya, que pueden encontrar fácilmente, en redes, para Amazon y demás, vamos a ver justamente, que eso nos va a llevar, al avatar grupal, y bueno, eso es lo que, veremos, en una próxima reunión, yo les agradezco mucho, el favor de su atención, y nos encontramos muy pronto, con más enseñanzas, de Maitreya, y de Metafísica, que la pasen muy bonito, hasta pronto, gracias, gracias, buenas noches, buenas noches, gracias Román, buenas noches, éxito, todo, gracias, gracias, Gracias.